Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de jugadas importantes de la fecha número 2 del torneo de apertura 2022 de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Partido Esportivo Meliano vs. Resistencia. En una acción de disputa, el jugador número 4 del equipo celeste utiliza el brazo de forma indebida y termina golpeando a la altura del rostro a su adversario con la mano. Por tratarse de una acción de intensidad media y realizar el golpe con la mano, la acción se configura como claramente temeraria, por lo que el jugador debió haber sido amonestado. Durante una disputa aérea, el delantero logra cabecear el balón y este impacta en la mano de un defensor, quien tenía la misma en una posición antinatural por encima del hombro que intercepta el paso del balón. Esta acción no fue observada por el árbitro, quien es invitado por el VAR a una revisión en campo, quien, al observar la jugada, sanciona tiro penal. Durante un ataque del equipo celeste, el delantero recibe una falta por parte del defensor número 15. El árbitro sanciona la infracción y exhibe una tarjeta roja directa por malograr una oportunidad manifiesta de gol. El VAR chequea la acción y confirma la correcta interpretación del árbitro y a su vez verifica la habilitación del delantero en fase de ataque. Correcta decisión. Partido Libertad vs. General Caballero de Juan León Mallorquín. En una acción de forcejeo normal de juego por ganar la posición, el delantero renuncia a jugar el balón y propone el contacto contra el físico del defensor y ambos jugadores terminan cayéndose. Esta acción se configura como una clara no infracción. Correcta decisión del árbitro. Durante un ataque del equipo blanco, el árbitro sanciona una mano fuera del área, otorgando un tiro libre directo. El VAR, chequeando varios ángulos y velocidades, determina que la misma ocurrió dentro del área penal. Comunica esto al árbitro, quien haciendo la señal de TV, sanciona tiro penal. Cabe recordar que en esta situación no es necesaria una revisión en campo, ya que se trata de una situación factual. Tras la conversión de un gol del equipo rojo, el árbitro asistente levanta el banderín, indicando fuera de juego del jugador que convierte. En estas situaciones, el VAR debe chequear la acción y debido a lo ajustada de la decisión, traza líneas para confirmar la muy buena decisión tomada en cancha. Partido guaraní versus Sol de América En una acción de disputa, el jugador de blanco golpea con el brazo en el rostro de su adversario. Ante la presencia de una fuerza de intensidad media y no existir un movimiento adicional, debe interpretarse como una acción temeraria. Correcta decisión de tarjeta amarilla. Durante un ataque del equipo amarillo, el árbitro asistente aplica delay y tras la conversión del gol, levanta la bandera sancionando fuera de juego. Gol correctamente anulado. Partido nacional versus Cerro Porteño Durante un ataque profundo del equipo rojo, el árbitro asistente que cubría esa acción aplica delay y luego de convertirse el gol, levanta la bandera indicando fuera de juego. Gol correctamente anulado. Gol correctamente anulado. Relucto general. Calo correctamente anulado.